¡Suscríbete al canal! ¡Que encontraremos, preciosa! ¿Quién es algo en nuestro poder que reclamamos es que hace tiempo y reclamamos por derecho que es nuestro? ¡Oro nos reclama! Como decía... ¡El oro nos reclama! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo? ¿Cómo decía? ¡El derecho que es la verdad! ¡Según el código de los hermanos establecido por los piratas, morgan y manzaro! ¡Que debéis llevarme ante el capitán! ¡Coco el código! ¡Si el quien solicita para la victoria no se le puede acertar hasta que este acabe! ¡Guido con la maldita ley! ¡Creemos ante el capitán! Y hablar con él... Y no hará ningún escándalo... ¡ CON melo! ¡No sobrará nostranme!